Cuando un loco comienza a cometer horribles asesinatos inspirado por las obras de Edgar Allan Poe un joven detective de Baltimore se une al escritor con un objetivo detener al asesino The Raven, el cuervo, cuenta con Luke Evans y John Cusack como el detective Fields y Poe respectivamente Es un thriller gótico, es una ficción sobre los últimos cinco días de vida de Edgar Allan Poe Si te gusta Edgar Allan Poe te encantará la película porque el asesino copia los mejores asesinatos de sus libros y si nunca has oído hablar de Edgar Allan Poe también te gustará porque es una ficción, un thriller que hará que saltes del asiento Al ser una ficción The Raven reinventa algunos hechos de la vida de Poe en sus últimos días en los que antes de su muerte fue encontrado delirando en las calles de Baltimore La película es un tributo a las obras del escritor incluyendo El Pozo y el Péndulo, El Corazón de la Torre y El Entierro Prematuro Al final era un desastre, fue un gran genio que estuvo muy al límite en muchos aspectos Pero si revisas todos los géneros que creó si ves CSI en televisión o Sherlock Holmes o todas las películas de miedo y de misterio Incluso una película en la que participé 1408 de Stephen King estaba basada para mí en Ross Sutherland y sus películas entrevesadas e incluso eso te lleva a Edgar Allan Poe La película ya se ha estrenado en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Rusia En España, Francia y Alemania habrá que esperar hasta junio En España, Francia y Alemania habrá que esperar hasta junio